Seguro, muchas. Joder, me quedo ahora. Elche, Almería y Albacete. Martos y Úbeda. Humildad, generosidad y ambición. Messi, Mbappé y Ronaldo. Víctor y Alberto. Pasta, el puré y la ensalada. No suelo tener muchas, pero suelo entrar siempre con el pie izquierdo al campo. Acabo de ver la Reina del Flow y Gotan. Real Madrid, Barcelona e Inter. Quique, Oliva. Luis, Luis Pérez y Joaquín. Monchu, Josema e Iván. Violeta, rojo, amarillo y blanco. Mirandés, Alcorcón y Morevieta. El balonceto y el pádel. Un saludo. Adiós. Un saludo. Un saludo. Un saludo.